Muy bien, y continuamos entonces con la información de la cultura y el entretenimiento. Desde la ciudad de Bogotá les tengo la participación de la nueva estrella, la nueva estrella de la música popular, Valery Ríos, a quien le damos la bienvenida al canal CNC. Vale, qué gusto te dar por acá, bienvenida. Hola a toda mi gente de CNC y a ti en especial también y a toda la gente que se toma el trabajo, el amor de poder conocer nuevos talentos, de escuchar lo que pasa con nosotros, nuestras historias. Y bueno, muy feliz de estar hoy aquí. Bueno, Valery, vienes a presentarnos tu nuevo trabajo musical, qué chévere. La Santa, hablemos de eso y ahorita hablamos un poquito de ti para que te conoce un poquito la gente. Claro que sí, bueno, La Santa, yo soy cantante de música popular y de una u otra manera ya hemos sacado algunos otros sencillos, pero este es mi favorito, es el que he venido esperando, es el que he querido que todas las mujeres y también los hombres obviamente se sientan identificados. La Santa es composición de Ciro Quiñones y la producí aquí en Medellín bajo el lente de Pipe Mejía en una fonda que se llama Juan Bala y también producida por uno de los productores más tesos que me parecen en Medellín recalcando que todos son súper buenos, Giorgi Parra Salvaje. Y bueno, aquí estamos sacando música, súper contenta con esta canción que de verdad espero que no solo quede aquí en sus oídos, sino en sus corazones de verdad. Hablamos de la Santa, la temática que a vos das, Juan, con la Santa. Bueno, dice que pasamos de ser santas a diablas, no estoy diciendo que una mujer se vuelva mala, sino que a veces el desamor, el tóxico, te dice como que, hey, ¿qué estás viendo? ¿Por qué estás haciendo? Pero es que uno es libre de ver, de bailar con sus amigas y los hombres de una u otra forma a veces nos prohíben, no, no me ha pasado, pero digamos que prohíben como, hey, ¿por qué estás viendo? No todos, pero lo que tratamos es de mostrar que las mujeres pueden ser libres en una discoteca, en una fonda y ahí mostramos que son solo mujeres las que están cantando mientras yo estoy cantando en la tarima. Entonces como que se desahoga una chica de las que está con el novio y todas están súper parranderas, pero una ya está con el novio. Entonces como que ella dice, ya me cansé, ya no voy a ser más la santa, la que te entiende, la que todo, y se desahoga y se va a bailar con las amigas. Vale, hablemos un poquito del video de la canción, de la santa, vale. Bueno, el video se hizo en Juan Bala, en una fonda, con varias chicas, lo que te decía, pues que estaban parrandeando ellas, sin novio, sin nada, y en el video se ve que hay una de las chicas que está pues con el chico, ahí, y está como queriendo bailar y el mal no la deja. Entonces ella se desata, entonces se llama santa, ¿no? Ahora sí se llegó la diabla, se fue la santa y llegó la diabla. Vale, redes sociales, ¿cómo que nos seguimos, dale? Claro que sí, quiero invitar a toda mi gente a que escuche mi música, a que se la parrande, a que se la goce, a que sepan un poco más de mi vida personal, porque yo soy un ser humano, aparte de ser artista, también muestro mi vida, tengo familia, tengo cosas, y toda la gente que va a empezar a escucharme hace parte de mi familia y de mi corazón. Los invito a que me sigan en Instagram como Valery Ríos Music, en YouTube, en Facebook, en todas las plataformas como Valery Ríos La Evolución. ¿Cómo dice la santa? Dice Ahora que venga la rumba y la parranda, se fue la santa, llegó la diabla. No creo en nombre, les conozco a su labia, matan las ganas y después no llaman. Ahora que venga la rumba y la parranda, se fue la santa, llegó la diabla. No creo en nombre, les conozco a su labia.